M-M-M-M-M-M-Mensaje M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M que solo puede subir el 50%. Y si eres muchacho provinciano, recuerda que solo la mitad de las unidades van a estar en funcionamiento. Oirás, no salgas, no fiestas, no reuniones, porque la COVID no perdona. Recuerda que ninguna provincia puede echarse las bielas ni los tragos. Todo el país sin guar absoluto. Volvemos al teletrabajo en el sector público y privado. Y los pelados seguirán en clases virtuales. No te olvides, esto es Radio La Calle, en la dirección correcta.